Hola a todos, a otro video más de Steam Nova. Vamos a continuar. A ver si podemos subir los necesarios para poder ya el tema de clasificatoria. Y mejorar un poco, bueno, mejorar un poco, mejorar bastante. Miran que es un asco, sinceramente. ¿Vamos con esta? Ahora voy a poner diferentes personajes. Recuperación cósmica. Celestia es capaz de restaurar de a poco su propia armadura y la de sus compañeros cerca de ella. Ok, ok, ok. Bien, bien, bien. Llamar el armamento. Ah, esta la podemos cambiar. Por esta capaz. No, no. Sé que debería haber más armas, que la puedas cambiar al personaje. Bueno, esta es la principal, así que esta no se puede. La secundaria se ve que sí. No sé por qué, pero cada vez que veo a la rubia, a la otra, a la que la acusé la primera vez. A esa me parece acoso. A Jean, no sé por qué. No sé por qué. ¿Qué malo que soy? Me acabo de caer sin querer. Qué malo que soy, la puta madre. Eran dos versus uno. Eran dos versus uno. No, 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 no. están todos abajo están todos abajo están todos abajo están todos abajo asistencia en serio bueno a ver tengo que estar cerca complicado a ver si estoy cerca recargo el escudo de los demás si no apuntas a la cabeza está jodido organización de armadura pero no te pongas ahí viene para acá es que de verdad ¿puedo fachar más? ¿puedo ter en lugar? ¿puedo que no te pongas? ¿puedo truños? me No sé por qué se caen de aquel lado. Era con la E, ¿no? Ok, hay plataformas que sí te dejan y plataformas que no. Fatal, lo hice. Lo hice fatal. 5, 7, 6. Tengo la sensación de que algunas personas duran más. Completado, completado, completado. Falta lo otro. Agentes. Armas. Me parece que es más la skin. Nada más secundaria. El spray, los emoticones. Está rápido. No parece que puedas, Koso. Estaba buscando a ver si se podía mejorar algo el personaje. Yo qué sé. Capaz, quizás. Ok, segunda partida. Lo bueno que hay, por lo visto hay mapas. El otro, bueno, a ver, arriba, abajo, pero... ¿Qué probamos ahora? Vamos con esta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Trampa de color. Mandalena, crea un área pintada que ralentiza y lamina a los enemigos, además de revelar sus huellas. Bueno, veamos qué tal. ¿Qué? Punto de energía. Ah, la vas mejorando con... Ah, y lo vas mejorando con esto. Ah, ok, 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 ok. What? ¿Hay que defender? Bueno, no sé, no, no sé qué tan... Que todos estemos en el mismo área. No sé qué tan... Creo que te debe estar todo de aquel lado, debe estar. Voy a una mano por si acaso. La pregunta es... Ah, ahí están. Complicada la... Complicada el arma. ¿Qué pasa? ¿Cómo que de cerca esta no va? ¿Lo puedo ir para atrás o no, no, no? No veo nada. Oye, no veo nada. Gracias. Es que... No, ¿puedo cambiar? Creo que no. Creo que no puedo cambiar el personaje. ¿Dónde están? Chupa, qué carajo me tiro Ah, corre Con el H Oye, ¿qué le he dado? Ok, supongo que cuando muero Cambiaré Es complicado Es que están pegados Es que están pegados atrás del coso Están pegados atrás del Del vehículo Como tengo 40 de escudo Puta madre Mi balas curan, qué onda Hay uno que se ve para este lado Ok Será posible No veo nada No veo nada Estoy jodido Dije que estaba jodido Están recerca Faltan Uy, faltan 5 minutos ¿Pero por qué contra mí? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Ah, será porque ya me habré salido del área Por favor, capaz que no me deja Mejorar esto Lo malo que esto no se puede ir para atrás Lo malo que esto no se puede ir para atrás Lo malo que esto no se puede ir para atrás No se puede ir para atrás No se puede ir para atrás Casi me lleva a todo el mundo Podrías irte para atrás, sinceramente Auto Oh, que está retrocediendo poco a poco Está retrocediendo Sí, 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 poco a poco retrocede Oye, ¿tú vas a hacer algo? ¿Para qué te convoqué? Ok, ok, hay que soportar, hay que soportar No pegué ni uno No pegué ni un tiro ¿Mi oso? ¿Dónde está mi oso, por cierto? Estoy jodido ¿No se muere, loco? Quedan dos minutos Hay uno por este lado A ver ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Ah, acá hay uno de... Ah, ok Quiero una de expansiva Quiero una de expansiva Ok, 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 ok Alguien tenía que matar, ¿no? ¿What? Esto jode, eh Para, ¿cómo era? No, esto no, o sea Ahí jode No pegué ni uno Quedan tres segundos Quedan tres segundos Quedan tres segundos Quedan tres segundos No podemos perder ahora Tiempo extra, ¿en serio? No le sale, no le sale No tengo la ulti Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás Ah, pensé que le di vuelta Me estás jodiendo Bueno Oye Bastante experiencia Bastante, bastante experiencia Venga, punto Venga, punto Punto de temporada Y eso que Y eso que pensé que lo estaba haciendo Bastante, bastante mal Ahora sí tiene que poner a ladrar Ahora sí tiene que poner a ladrar Eh Y callamos por 15 de minuto Va a ser una venta de partida Bueno, vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si es un like, un comentario Y se pueden suscribir al canal Y bueno, los tenemos viendo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!